Importantes temas relacionados con el tratamiento de residuos domiciliarios, medio ambiente, descentralización, entre otras materias, fueron abordadas por la Asociación Provincial de Municipalidades, que se reunió en la sala de sesiones del edificio consistorial de Osorno. La cita fue encabezada por el Edil Emeterio Carrillo. Participaron la totalidad de los jefes comunales de las siete comunas del territorio, y donde también se contó con la presencia del gobernador regional, Patricio Bellepín, y donde se abordaron una serie de tópicos. Siempre los temas de la ciudadanía son transversales a todos los municipios, vivienda, salud, educación, tema basura, etc. Por lo tanto, hoy día lo que abordamos fue cómo podemos, en conjunto, los municipios de la provincia, seguir trabajando estas temáticas que son tan importantes para el desarrollo y la tranquilidad de nuestra población. Así que abordamos una serie de temas que son comunes a todos los municipios de la provincia. Y con la perspectiva de seguir avanzando, estuvimos conversando con el gobernador referente a las propuestas del FRIL que hay para el presente año, que aumentó la cuota para los municipios, cosa que es sumamente importante para el trabajo que estamos haciendo dentro de nuestros municipios. Así que la verdad es que quedamos muy conformes con esta reunión, que nos permite seguir avanzando en temáticas tan importantes como las que hayáis señalado. A juicio de la jefe comunal de la Comuna de la Custer de Fuyegüe, María Jimena Núñez, el tema de la basura es una de las problemáticas a largo plazo que fueron analizadas, pero se debe comenzar a trabajar en serio como se está haciendo en esta asociación. Bueno, mire, siempre es bueno participar en un tema que nos compete a todos, a la provincia. El tema del vertedero, el tema de los residuos, el tema de la basura, para nosotros no es un tema, es un temazo. Y la verdad es que cada día está mucho más complicado. La gente tira todo, hay que seguir insistiendo en tener una cultura medioambientalista y tenemos que enfocar todas nuestras acciones hacia ese destino. Por lo tanto, todo el mundo sabe que el vertedero de Osorno le queda poco tiempo. Tener nosotros un vertedero en cada comuna es muy difícil, sobre todo en Fuyegüe, que somos como una turística que nadie quiere tener. Nosotros hace más de 20 años que se cerró el vertedero y estamos viniendo acá. Para el alcalde de San Pablo, Juan Carlos Soto, se avanza lento pero seguro, con la esperanza de poder contar con un relleno sanitario que cumpla con todos los estándares de calidad. Sí, por supuesto, una reunión muy fructífera con grandes avances con respecto a este tema. Una reunión donde pudimos abordar ciertas temáticas que corresponden, que afectan también a las comunas y que son parte del contexto provincial. Análisis, lógicamente, de lo que es el vertedero, temas de educación, temas de salud. Y que la verdad hay una mirada muy positiva de parte de nuestra autoridad regional, en este caso nuestro gobernador Patricio Vallespín, en poder trabajar en conjunto, para buscar las soluciones a estas temáticas tan importantes y que atañen a toda la provincia de Osorno. En la cita, que se prolongó por más de una hora, también se analizaron materias relacionadas con vivienda, agua potable rural, mejoramiento de caminos, que son una de las más urgentes necesidades en la zona.